SMART Además de significar listo o inteligente en inglés, SMART es la sigla compuesta por las palabras suficiente, medible, aplicable, recursos y temporal, que a su vez son las características que todo requerimiento debe cumplir. Veamos en qué consiste cada una de estas características. Esta característica hace referencia a que cada requerimiento debe ser equitativo en cuanto al trabajo que se invierte en su solución, como en el aporte que haga a la solución de la problemática. Esto quiere decir que la distribución del trabajo debe ser equitativa y proporcional para la solución de cada requerimiento. Quiere decir que cada requerimiento debe ser cuantificable durante el proceso para verificar su cumplimiento. En la parametrización de muchos productos, la medición incluye el tiempo y el nivel de complejidad de elaboración del requerimiento, lo cual la convierte en la forma más adecuada de cuantificar y medir el avance. Quiere decir que el requerimiento debe ser alcanzable, es decir, que la solución puede aplicarse de forma real y se tiene control sobre las variables para realizarlo. En el contexto de un proyecto, un requerimiento es aplicable cuando se tiene todo lo necesario para cumplirlo. Se entiende como la necesidad de que el requerimiento determine los recursos necesarios para la solución. Esos recursos se deben definir en el requerimiento, en las restricciones del mismo o incluso, dependiendo de la complejidad del caso, en otros requerimientos. En el contexto de un proyecto, los recursos no se limitan al tiempo y dinero, sino también a las personas que están involucradas en el proceso de desarrollo. Se refiere al apartado en el que se especifica el tiempo necesario para la ejecución del proyecto. En el contexto de un proyecto, es importante estipular y registrar el tiempo que se asignó al mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!